En cámaras de seguridad quedó captado el momento en que estos hombres en una camioneta se llevan una nevera y todo el material de trabajo de un establecimiento comercial en Usaquén en menos de cinco minutos. Se nos metieron tres personas a forzar nuestras cerraduras y se nos robaron principalmente un congelador, unos elementos de insumos que tenemos para nuestro servicio y unos elementos de una moto que estaba parqueada aquí adentro. Estos hombres habían estudiado previamente el lugar y no contentos con hurtar la mercancía del establecimiento minutos antes de su horario de apertura. Llegaron horas más tarde para intentar hurtar el producido del lugar intimidando al cajero con un arma blanca. Viendo los videos de las cámaras de seguridad se ve que desde aproximadamente las ocho de la mañana venían pasando, venían tratando de ver las rejas, los candados y sobre las diez y cuarenta ya decidieron entrar 20 minutos antes de que nosotros llegáramos a abrir nuestro negocio. Los comerciantes de Usaquén aseguran que se han visto gravemente afectados por los constantes hurtos, que no solo los dejan sin nada, sino también disminuyen su clientela. Además, genera pues como ese miedo a veces de cuando pasan este tipo de cosas para los clientes de que vuelvan a nuestros locales. En lo corrido del año en la ciudad se han presentado más de 1.201 casos de hurto a comercio. Las localidades más afectadas son Usaquén, Barrios Unidos, Kennedy y Suba. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!